En EEG Llegó el momento de la eliminación Señor Pancho Rodríguez ¿A quién pensé eliminar esta noche? Francisco ¡Francisco! ¡Es eliminado en esta guerra! Cualquier cosa puede pasar Para los que se creen fijos Ustedes saben que las cosas pueden cambiar de un día para otro ¡Hoy! ¡Tengo cuatro competidores por entrar! Nadie está libre de ser eliminado ¡Es importante ganar el día! Escucho a ustedes y dirá adiós al programa EEG El Clásico